¡Cebranos hoy! ¡Cebranos hoy! ¡Cebranos hoy! ¡Cebranos hoy! ¡Aleluya! ¡Canto, santo! ¡Dios no me ofreo! ¡Cebranos hoy! 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 ¡El grupo de los rastros en el camino! ¡Gracias por ver este video! ¡Esta día de hoy! ¡Que no mando más! ¡Qué necesidades! ¡Gracias por ver este video! ¡Esta día de hoy no soy! ¡Esta día de hoy no soy! ¡Esta día de hoy no soy! En el rato soy, en el rato soy, en el rato soy, aleluya, cuando nos doy a poder hoy, en el rato soy, aleluya, cuando nos doy a poder hoy, en el rato soy, aleluya, cuando nos doy a poder hoy, en el rato soy, aleluya, cuando nos doy a poder hoy, en el rato soy, aleluya, cuando nos doy a poder hoy, en el rato soy, aleluya, cuando nos doy a poder hoy, en el rato soy, aleluya, cuando nos doy a poder hoy, ¡Gracias! 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 ¡Gracias ha tardado! Nosotros estamos subiendo para ayudárnosnos a etapas del momento Si ustedes necesitan uno, ustedes están con nosotros, y dicen, yo quiero agradecerlo porque nosotros estamos poniendo, y nosotros se lo metemos. ¿Cuánto viene el tiempo? Nosotros vamos a estar ahí, el precio es 500 pesos. Porque si nosotros estamos haciendo parar, ¿por qué no va a estar poniendo? Síguese por favor, no hagas. Le voy a pegar la pata de Marte. ¿Cuánta gente quiere colocar el rojo, el azul y el negro? Pero va a poder terminar con el reviso del pastor. ¿Quién va a ser algo?